Soy Patricia Murrio, trabajo en el laboratorio de suelos que pertenece a la unidad de ecología terrestre del Instituto de Ecología, de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. El proyecto lleva ya 15 años, se inició en 2007 y actualmente estamos concluyendo ya con la cuarta fase de ejecución. El proyecto está financiado por el Instituto de Investigaciones para la Agricultura Orgánica, el FIBER, Fundación Ecotop y el CEIBO. Yo soy la coordinadora y Katsuya Naoki, que es el coordinador científico. Además de 30 investigadores que conforman la planta, más de 30 investigadores. Además que tenemos la participación de tesistas que son de la carrera de biología, de agronomía y también tenemos la carrera de ingeniería ambiental. El cacao es un cultivo importante para Bolivia y otros países tropicales. Por otro lado, la biodiversidad cumple funciones ecosistémicas indispensables en lo que es la producción agrícola, como la polinización, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, el control de plagas y además estudiar en un ensayo bien controlado como es el de Sarana, que está ubicado en Alto Beni, podría generar algún conocimiento importante para mejorar la producción de cacao de manera sostenible. En este ensayo, en el ensayo que estamos llevando a cabo, estamos comparando cinco sistemas de producción. En el proyecto estamos tratando de responder dos preguntas importantes. Una es, ¿cuál sistema de producción de cacao, digamos, conserva mayor biodiversidad? Y la otra pregunta es, ¿cómo la biodiversidad contribuye a la producción de cacao a largo plazo? Entonces, el proyecto, como les había dicho, se está desarrollando en Sarana, el Alto Beni. El sistema agroforestal orgánico complejo es el, diríamos, el que sostiene la mayor biodiversidad. Ahora, esta biodiversidad ayuda a que la producción de cacao, diríamos, sea más sostenible a largo plazo y promueve, además, la mayor cantidad y diversidad de polinizadores, además de que mejora la fertilidad del suelo y mantiene, diríamos, la humedad. Hemos elaborado bastante material de difusión, tenemos un libro, varias guías, otros materiales que están enfocados a los productores y el público general del Alto Beni. Bueno, los resultados de este estudio indican que el sistema agroforestal orgánico complejo de cacao, con diversos, diríamos, árboles maderables y plantas frutales acompañantes como la mara, el cedro, la piña, el plátano, el copoazú, el achachairú, el jengibre, mejoran la economía de los productores y la conservación de la biodiversidad. Que sigamos adelante como carrera, como una institución que hace ciencia y que forma gente que tiene que ponerse, digamos, la camiseta por la sostenibilidad de los recursos naturales.